Primero, buenas tardes, gracias por el tiempo, sabemos que venís poco por Argentina y en este momento te vamos a molestar un poquito, pero bueno, siempre está bueno tener la actualidad de esta jugadora peregrinense que triunfa en Europa, que también es dentro de la selección argentina, así que Eli, bueno, comentanos un poquito la actualidad y en este momento dónde estás y qué hay de cara a futuro, bien. Hola, buenas tardes para ustedes también, saludo a toda la audiencia. Bueno, como dijiste, volví hace una semana a Argentina después de haber estado en Francia y bueno, ahora aprovechando descansar, haciendo chequeos médicos antes de arrancar la nueva etapa con la selección. Bien Eli, ¿cuándo ya te sumás a la selección, a las panteras? Porque seguramente, pensando en los Juegos Olímpicos, bien en esta cita de Hernán Ferraro, ¿cómo viene de cara a futuro? ¿Cuándo te tenés que sumar? Y supuestamente habrá este lunes, pero bueno, vamos a ver si lo podés tirar un poquito más. Bien, sí, para relajar un poco más después de esta temporada, contale un poquito a la gente, uno siguió a través de las redes y también a través de los medios de comunicación de volei, esta temporada que tuviste en Francia, en el Nancy de Francia, ¿cómo te fue y qué es para vos, qué experiencia, qué sumó en lo personal? Bueno, la verdad que esta experiencia fue muy diferente a todas las demás, nada estando en la pandemia, fue muy difícil en cuanto a la adaptación, todo el año estuvimos encerrados, Francia estuvo cerrado todo el año, solamente estuvo abierto supermercados y farmacias, entonces la verdad que se hizo bastante duro, creo que como equipos eso también lo sentimos bastante, por ahí teníamos otro objetivo, o sea, al final no terminamos de cumplir, al final los últimos partidos se terminaron suspendiendo por varios casos de COVID, el tema de ser equipos, ¿no? De por ahí ser 20 personas en total, en cuanto ya sea jugadora y staff, y después que cada uno vuelve a su casa y tiene su familia, y bueno, se hizo bastante difícil llevar la temporada con esto del COVID, digamos, fue todo como un desafío poder adaptarse, nuestro equipo por suerte no tuvo casos en toda la temporada, pero por ahí hubo equipos que durante la temporada se contagiaron dos o tres veces, y nada, imagínate, en equipos de 20 personas, por más que vos tengas protocolo y demás, se hizo muy difícil porque cada vez que se contagiaban, por ejemplo, dos o tres jugadoras, a los 15 días cuando salían de la cuarentena, capaz aparecían otros nuevos casos y así, entonces por ahí se complicó jugar, pero bueno, al final estuvo bueno que pudimos llegar a cumplir con la mayoría de los partidos, creo que solamente suspendieron las últimas dos fechas. Claro. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás, Antonio? Eli, cuando decís que no se pudieron cumplir los objetivos con el Nancy, ¿tiene que ver con los resultados que ustedes esperaban o tiene que ver con estas irregularidades que produce la pandemia y que algunos partidos se jugaron, que otros debieron suspenderse y que no pudieron darle forma como ustedes hubieran querido a la temporada? Claro, porque nosotros terminamos, bueno, ahora en la tabla general estamos octamas, digamos, pero con los mismos puntos que el séptimo y a un punto el sexto y nuestro objetivo era terminar sexta y el último partido, digamos, lo suspendieron y nosotros jugábamos contra el que estaba séptimo y en la primera ronda le ganamos, ¿no? Entonces, no sé, te queda como un sabor amargo, ¿no? Claro, claro. Eli, ¿qué es? Contale a la audiencia de Pellegrini, a la gente de Pellegrini, ¿qué es el... cómo está posicionado, qué es el Nancy, digamos, en Francia? Nada, la verdad que es una ciudad muy grande y como equipo también es un equipo que, bueno, empezó de a poco, el año pasado consiguieron un sexto lugar que nos clasificó a nosotras este año para jugar una Copa Europea que se llama la CHEP, ganamos un partido ahí y ganamos un equipo que se quería posicionar entre los primeros seis equipos. Claro. ¿Y Francia, por ejemplo, en el contexto del volei mundial? Porque en su momento vos jugaste en Italia, sabemos que Italia es la meca del volei del mundo. Digo, ¿cómo está Francia en cuanto a la consideración del volei? No, yo creo que hoy en día Francia por ahí está como uno o dos pasos más abajo, pero vos tenés la seguridad de que vas a Francia y vos estás respaldada. O sea, en caso de pandemia o demás, vos contabas con tu sueldo porque el gobierno te respalda, digamos, que no pasa en otros países como, por ejemplo, Italia o Brasil o en otras grandes ligas, digamos. Claro, claro, claro. ¿El plantel tenía otras argentinas? No, en realidad tenía una compañera así que es mitad argentina, mitad yankee, pero bueno, ella nació acá en Argentina, vivió toda su vida en Estados Unidos y jugaba para la selección de Estados Unidos y hoy en día está haciendo los papeles para poder jugar con nosotras en la selección. Claro, claro. ¿Hiciste buena relación con ella? Sí, sí, la conocía, ya estuvo entrenando con nosotras en la selección, así que la conocía, ya había compartido con ella bastante. Eli, en todo esto, obviamente que tenés agencia que te representa, que creo que sigue siendo Top Volley Italia, viene, que está Caro Costa Grande, no sé si te sigue representando. ¿Cuántas puertas te abrió además de tu nivel y de tu capacidad deportiva y atlética? Creo que Caro en todo esto también ayuda mucho porque tiene un gran nombre dentro del volei europeo, ¿no? Sí, obviamente. Ella, por su carrera y lo que conoce, digamos, y todo lo que vivió como jugadora y también la espalda que tiene la agencia que ella forma parte, que tiene las mejores jugadoras del mundo. Bien, Eli, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Entrenar con selección, después volver a Francia? ¿Ya tienen fechas de calendario o algo? ¿O todavía está todo en veremos por qué es lo que ocurre con la pandemia? Y, no, digamos, ya está todo bastante programado ahora, como así vos, con la selección. Vamos a estar un mes entrenando acá en Buenos Aires, después nos vamos a Francia, justamente, tenemos unos partidos amistosos. De ahí directo viajamos a Croacia, jugamos una copa, volvemos, nos preparamos para los Juegos. Claro, los Juegos Olímpicos también, ¿no? Sí, para los Juegos Olímpicos. De ahí nos vamos a Japón, jugamos unos amistosos. Bueno, están los Juegos, después volveríamos, tendríamos otro torneo clasificatorio para el Mundial del año que viene. Después volveríamos de ahí, descansaríamos y queda un último torneo que no sabemos si lo va a jugar, digamos, como el equipo A o se va a formar otro equipo, que son las chicas que se quedan acá en Argentina. Y las que tenemos por ahí equipo, compromisos con equipos del exterior, ya quedaríamos liberadas para irnos a Europa. ¿El Nancy pone algún reparo, digo, en esto de que vos seas parte de las Panteras y que tengas un, digo, un cronograma de compromisos importante que te posterga de no poder estar con el equipo en Francia? No, porque ahora la temporada, digamos, terminó y se respeta el calendario FIP, que sería el calendario que tenemos con la selección. Y siempre cuando uno va a jugar afuera, por ejemplo, primero está la selección, digamos, y después el club, porque ellos, digamos, como que te llevan ya sabiendo que vos sos jugadora de selección y tenés tus compromisos. Claro. Eli, la adaptación tuya en lo personal, digo, en Francia fue más dificultosa porque recuerdo que en algún momento charlamos en estos micrófonos de que en Italia te había sido relativamente fácil adaptarte, más allá de tus compromisos y que hace muchos años que estás dando vueltas fuera de Carlos Pellegrini y siempre lograste una adaptación plena y siempre te sentiste muy bien. ¿Lo de Francia fue más dificultoso? Sí, creo que fue más difícil por esto mismo de la pandemia y no en cuanto al idioma, no en cuanto a la relación con el equipo, sino en cuanto al cambio de vida, al cambio de vida, porque es todo el tiempo, bueno, levantarse, comer, entrenar, volver a tu casa, no tenés nada para hacer, tenés que volver a ir a entrenar, volvés a tu casa. Es como que estuve ocho meses realmente encerrada en una bolsa. Lo rutinario, ¿no? Sí, 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 pero realmente decir, bueno, no puedo salir a tomarme un café y ver gente y sentarme afuera a ver gente. Fue encima también el frío y todo eso como que no ayudaba mucho, digamos. Me costó mucho más como desde ese lado de reorganizar mi vida afuera del vole y estando en mi casa encerrada. Eli, y ahora se vienen los Juegos Olímpicos, que para los deportes como es el vole, como es el básquet, es el torneo, bien, es más importante muchas veces que un mundial, sobre todo en estos deportes que no sea el fútbol. Me parece que es una gran oportunidad para, bueno, sacando toda esta pandemia para disfrutar el logro que se consiguió hace dos años la clasificación contra Colombia. Ahora poder disfrutar de un Juego Olímpico me parece que va a ser único porque vas a estar con todas las estrellas de los deportes mundiales, van a estar en esa cita que, bueno, se van a dar en este 2021, ¿no? Sí, obviamente. La verdad que, bueno, yo siempre dije, chicas, que mi sueño era ir a un Juego Olímpico. Y sí. Cuando clasificamos, la verdad, cuando terminó la clasificación, como que no podía creer que teníamos la plaza, digamos, que lo tenía en la mano. Y, bueno, hoy en día como que trato de vivirlo día a día, porque la verdad que la ansiedad y la cabeza, cuando uno se pone a pensar en lo que significa un Juego Olímpico, en todo lo que conlleva, como decís vos, estar en la Juego Olímpica con los mejores del mundo y demás, como que sí, estoy muy ansiosa, tengo muchas ganas, sé que tengo que ganarme mi lugar, todavía el equipo no está definido. Y, bueno, nada, esperando, digamos, esperando poder arrancar, ver cómo vamos llevando todo este proceso hasta llegar a ese torneo. Exacto. Eli, firmaste junto con, bueno, con Tatiana Rizzo, con Julieta Lascano, firmaste este comunicado, fundamentando esto de que el vóley es muy popular en la Argentina, que lo practican colegios y clubes del país, y que las jugadoras federadas duplican el número de varones, según datos de la FEBA, y a partir de ahí piden no solamente una igualdad de derechos, sino también que comience a valorizarse y a visibilizarse el vóley femenino en todo el país, mejorando las condiciones de trabajo, ¿no? Sí, 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 estuvimos empezando, digamos, fuimos algunas de las que tomamos las riendas de ese proyecto, por así decirlo, porque sabemos que hoy en día, si bien se tienen mejorías, sabemos que es algo que van a disfrutar las generaciones que vengan más adelante. Entonces, bueno, nada, nosotros también como integrantes de la selección tenemos cierta responsabilidad, no queremos solamente pasar por la selección siendo simplemente jugadoras de vóley, sino también poder dejarle algo más al vóley femenino. Bueno, creemos que hoy en día, bueno, estamos invirtiendo mucho, por eso también nos vamos a jugar afuera, obviamente para mantener el nivel de la selección, para mejorar, para tener mejores logros, y así que ayude, digamos, porque no debería ser así, pero en Argentina muchas veces si vos no tenés logros, si vos no tenés resultados, como que nada sirve y nadie quiere invertir y nadie apoya y nadie acompaña. Entonces, bueno, digamos que estamos como muy comprometidas con ese proceso y esperando que las condiciones realmente mejoren. Claro que cuando hablan de condiciones, hablan de generar programas y proyectos que promuevan que el vóley tenga una participación masiva, mejorar los espacios de juego y de entrenamiento, desarrollar una competencia que sea sostenible en el tiempo, y por sobre todas las cosas una mejora en los salarios, ¿no? Sí, exactamente, porque muchas veces también pasa que, bueno, como me pasó a mí de chica, que llegas a una cierta edad, que donde estás jugando el nivel no te acompaña, digamos, y sí o sí te tenés que ir a Buenos Aires, y hay chicas que por ahí no pueden hacer ese esfuerzo, porque después el salario no te rinde, la competencia tampoco es buenísima, no te asegura nada, entonces es bueno empezar a romper un poco con todas esas cosas y que cada vez las chicas que vienen de abajo, que son del interior, tengan más posibilidades de poder desarrollarse y mejores condiciones para poder jugar al vóley en Argentina. Bien, no sé si Cristian tiene una última pregunta. ¿Cuánto en 4 o 5 años todo lo que cambió en tu vida, Lino, sacando lo deportivo, viajar por todo el mundo, conocer, a veces no se conocerá tanto como deportista, a veces estás muy implicada y muy en todo lo deportivo, pero bueno, conocer tantos lugares, conocer a un montón de gente, te cambió totalmente el ritmo de vida, sacando todo lo que se vive, lo complicado que fue salir de Italia, estar en Francia por la pandemia, me parece que te cambió en 4 o 5 años todo lo que a lo mejor tenías pensado, sí lo que soñabas, pero lo que tenías pensado en el día a día, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque uno siempre mide, digamos, la experiencia como jugadora de vóley, o siempre ese es mi principal objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, me voy a Francia porque, bueno, me llamó este equipo de vóley y tiene cierto nivel y me interesa, pero a su vez eso implica como todo un cambio afuera de lo que es la cancha de vóley y eso, sin duda, que te hace crecer como persona, más que nada, como decís vos, conocer gente, aprender otros idiomas, ver otras culturas, nada, la verdad que sí, muy interesante. Bien, Eli, bueno, y sobre todo me imagino que también cuando venís a Carlos Pelerini tratás de estar pocos días, pero bueno, disfrutar un poco de la familia también porque se debe extrañar la distancia y con todo lo que vivimos estos últimos 2 años, a nivel general también es mucho más complicado el poder viajar o poder hacerse un viaje, ¿no? Sí, la verdad que no tengo tiempo, a mí me encantaría tener tiempo para poder decir, bueno, tengo 2 semanas para estar en mi casa, pero la verdad que no, no lo tengo, es el ritmo de vida que llevo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, para mí dentro de una de las cosas malas es no poder disponer por ahí el tiempo que yo quisiera para poder placer con mi familia, con mis seres queridos, o poder tomármelo para descansar, pero bueno, es así eso. El año pasado, cuando estuvo la pandemia, que tuve más tiempo de estar en casa, estuve como 4 meses en el pueblo, la verdad que lo re disfruté, tuve la oportunidad de recomponer vínculos, de poder vivir por ahí lo que no había vivido desde que tenía 11 años y que me había ido de mi casa. Exacto. Eli, te mandamos un beso grande, mañana vamos a estar repitiendo este material, lo vamos a estar subiendo a la página de la radio, lo vamos a subir a nuestras redes también, sabes que siempre es un gusto charlar con vos y que sigan los éxitos y que, bueno, podamos prontito estar charlando de nuevo de esta participación tuya con las Panteras y cerquita seguramente de los Juegos Olímpicos. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, les mando un saludo grande.